Una serie de organizaciones a favor del aborto terapéutico, con apoyo del diputado José María Villalta del Frente Amplio, aprovecharon este 28 de mayo, Día de Acción Internacional por la Salud de las Mujeres, para poner el tema en discusión. En conferencia de prensa pidieron que se cumpla el artículo 121 del Código Penal para acceder al aborto terapéutico en caso de riesgo para la vida o la salud de las mujeres. El diputado José María Villalta dijo que el tema no está en discusión, por lo que con estas acciones se intenta llamar la atención. En el comunicado piden debatir a nivel nacional sobre el aborto dentro de un marco de derechos humanos y una perspectiva científica desprejuiciada. Además, en el lobby del Plenario Legislativo se expusieron los calendarios creados por la Colectiva para el Derecho a Decidir, para conmemorar el 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.